A propósito, esta mañana se realizó un diagnóstico de la situación penitenciaria y carcelaria en Antioquia. Se analizan varias posibilidades para brindar soluciones. Uno de ellas es traer infraestructura móvil para aliviar el hacinamiento mientras es terminada la construcción del complejo carcelario en Yarumal. El Ministerio de Justicia, acompañado del INPEC y la USPEC, laboran una política integral carcelaria que va a ser parte del plan de desarrollo. Trabajan, asegura la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, en varias posibilidades. Yarumal es una de esas posibilidades donde vamos a construir con la ayuda del gobernador y de los alcaldes un complejo carcelario que va a aliviar toda la situación de hacinamiento del departamento. La Ministra asegura que hay otras posibilidades para solucionar en el corto plazo la situación del departamento. Estamos mirando la posibilidad de traer infraestructura móvil para aliviar el hacinamiento de otras cárceles mientras construimos los cupos carcelarios de manera definitiva y pretendemos construir, entregar en el 2022 cerca de 12.000 cupos carcelarios. Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le solicitó a la Ministra acelerar la construcción de la cárcel de Yarumal y que las edificaciones que ya se compraron sean utilizadas de inmediato para llevar todos los detenidos que están en la Fiscalía, estaciones de policía y ejército. Adecuamos rápidamente esos dos edificios que son más de 5.000 metros cuadrados y que al lado se esté haciendo la construcción. Ese es, digamos, un camino que vamos a tener. Y también me parece muy buena la idea que tiene la señora Ministra de hacer unas construcciones un poco más ligeras. Al finalizar el Consejo Departamental Carcelario, el gobernador de Antioquia le solicitó a la Ministra hacer un avalúo de cuánto le cuesta un preso al Estado para más adelante analizar si es viable la inversión privada en ese tema. ¡Gracias!